Lunes por la madrugada cierro los ojos y veo tu cara que sonríe cómplice de amor Días en la carretera yo siento aquí dentro la emoción de haber dejado este amor Yo no sé si es en vano este amor, aquí no hay luces de escena y algo en mí no se serena Yo no comprendo nada, tantas caras dibujadas como manchas en una pared Noches de melancolía, batiendo en una ciudad vacía, en mi oscuridad te busco a vos Quizás hoy te pueda encontrar, más allá de toda pena, siento que la vida es buena hoy Noches de melancolía, batiendo en una ciudad vacía, en mi oscuridad te busco a vos